Vito, yo ya estoy grabando. Cuéntanos un poco, Gustavo, qué se le subiste acá en Rafaela. Bueno, estamos de recorrida y hay una recorrida por los departamentos, los departamentos en este caso son la norte, la semana pasada hicimos zona azul, zona centro-norte, y lo hacemos en el marco del plan de lucha. Lo que vamos discutiendo en cada departamento con los compañeros es un poco las orientaciones y un análisis del conflicto, un análisis concreto del estado de situación del conflicto docente. En primer lugar hay que debatir eso porque es una pelea muy desigual, muy justa, hay mucha indignación y enojo por parte de las compañeras y compañeros ante un gobernador y un ministro de Economía que sigue tomando definiciones vinculadas a retrasar cualquier negociación salarial para ganar tiempo, lo que significa la pérdida del Poder Aquisitivo casi de 15 puntos en esta paritaria a esta paritaria. Lo decimos así porque en el día de hoy se reunió la paritaria estatal y volvieron a pasar a cuarto intermedio. Estamos cansados de ese tipo de negociaciones, después de dos meses de reclamar y ya pasar a cuarto intermedio. Si está en un fin de semana, cerca del fin de semana a ver qué pasa y pasar a cuarto intermedio no hay ninguna propuesta. De manera tal es seguir ganando tiempo, ni siquiera van a adelantar la cuota de esta manera. Cuando semana a semana todos nosotros, todas las compañeras y los compañeros están perdiendo el poder adquisitivo. Estamos hablando, si uno va al almacén esta semana, la semana que viene está pagando un producto 3-4% más. Ve que aumentan los artículos, primero me decía, hay miles de docentes debajo de la línea de pobreza, en la provincia más rica del país. El gobernador sigue atacando a los docentes. Un gobernador y un gobierno que no tienen proyecto educativo, pero que ha decidido sancionar. Es un gobierno, es un gobernador muy duro con los trabajadores, con los sectores más vulnerables y muy, muy dócil con los sectores del poder. No queremos decirle basta, y por eso venimos a plantear la necesidad de una asamblea provincial urgente para dar continuidad al plan de lucha. Así no se puede negociar. El gobierno nos sigue entreteniendo para ganar tiempo. Este no es el camino. Para, digamos, negociar en términos de la necesidad de reorientar la paritaria. Lo queremos sumarse en negro. Queremos una cláusula de actualización permanente. Porque la inflación está ganando por mucho a los salarios. Hay un crecimiento muy exponencial de la inflación. No estamos hablando de un 10, un 12% anual, un 15. Se faltó una paritaria para el 46%. Nosotros advertimos que iba a ser mucho más. Y hoy estamos arriba del 70%. ¿Cuándo vamos a llegar a discutir todo eso? Nos están pasando. Eso es hacerle trampa. Eso no es discutir una paritaria democrática y justa. Por el otro lado, también lo venimos a plantear porque estamos en el marco de una elección de CETERA. CETERA es una organización nacional. Tenemos al superministro Massa que con un estatuto neocolonial está discutiendo un plan económico monitoreado por el Fondo Monetario a su lado donde le dice qué tiene que ajustar, qué tiene que gastar. Esa es una forma de neocolonialismo. Con la anuencia del presidente y la vicepresidenta. Los partidos políticos, oficialistas y opositores discuten de todo, se pelean de todo pero no están de acuerdo en el ajuste. En eso no se están peleando. Y en eso los sectores más vulnerables del mundo del trabajo no quieren que paguemos la crisis. Porque la contradicción principal en este país hoy es el ajuste. Esa es la contradicción principal que hoy nosotros tenemos en este país. Nos parece que hay que tomar conciencia y el mundo del trabajo tienen que reaccionar ante eso. 50.000 millones de pesos de ajuste en el presupuesto educativo. Que no me vengan a decir que no se van a resentir los planes. Se los saca del plan Conectar Igualdad. Se los saca de la construcción de jardines, de sala de jardines. A las personas en situación de discapacidad 10.000 millones de pesos que no le están liberando el DNU. ¿Ustedes les parece que se puede seguir así? Más de 10 provincias con conflicto. Y la conducción de Cetera se reúne y le dice, le pide solución, que acelere, que genere las condiciones. También creemos que a nivel nacional no puede ser que al gobierno anterior se le reclamaba por esto, por lo mismo de esto, y hacíamos paro como correspondía. Y ahora hace 3 años que la conducción de Cetera no se está moviendo. Porque tiene un nivel de integración al gobierno que es preocupante. Nosotros no queremos una central sindical donde haya dirigentes sindicales que transitan más por los pasillos de la casa de gobierno que por las escuelas. Hay que saber cómo viven, cómo trabajan y cómo sufren nuestras infancias, nuestros estudiantes y nuestras compañeras y compañeros en el trabajo. Y este ajuste por inflación hay que salir a luchar porque nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces queremos discutir lo provincial, queremos discutir lo nacional. En el día de hoy todos los gremios están de paro. Todos los gremios estatales. Hasta los gremios más amigables con el gobierno han tenido que hacer paro. Porque hoy hay una situación de apremio. Hay una pérdida. La inflación está ganando por mucho a los salarios. Entonces nos parece que claramente hay que poner un límite a eso. Tenemos que salir a la calle. Tenemos que movilizar con las banderas de la educación pública y la defensa del salario. No banderas partidarias. Sí, banderas que levanten bien alto cada una de estas reivindicaciones. Y por supuesto, muy feliz de compartir con los compañeros y compañeras acá del departamento castellano que han sido siempre este departamento un malvarte para la lucha. Sabemos que el gobernador es de esta tierra y que la gente de Rafaela y del departamento castellano lo conocen muy bien. Por eso muchas veces muchas de las mociones de más firmeza salen de este departamento porque conocen bien cuáles han sido muchas de las políticas conservadoras que hoy está llevando a cabo este gobierno. Nos parece importante y ese es el motivo por el cual estamos hoy en la ciudad de Rafaela. Mañana estaremos en Esperanza y también en la ciudad de Galve y venimos de otras ciudades del norte llevando este mensaje. Hay una pregunta técnica en relación al tema de elecciones. Ustedes están representando una lista opositora. ¿Cuándo van a ser las elecciones? ¿Son igual que las de AMSAFE? ¿Y qué cargos se postulan? Bueno, en las elecciones que son los próximos miércoles se elige Junta Ejecutiva Nacional de Setea en el cual está encabezado por Zonial el oficialismo está encabezado por Zonial Eso y Baradel Roberto Baradel son las cabezas de esa lista. Nosotros a nivel nacional somos multicolor una agrupación que bueno justamente Gustavo está en el tercer lugar está digamos liderada por Angélica Laguna una compañera de azul docente bueno Gustavo está en el tercer lugar a nivel provincial obviamente se eligen los congresales el órgano necesario son los congresos de la setera en el cual a nivel provincial obviamente Alonso encabeza por el oficialismo en la línea de Baradel y Sonial Eso en el departamento de Castellanos Boes que está en esa lista y nosotros una alternativa como siempre lo hemos sido frente de acción por una sociedad democrática donde nosotros con Sandra del departamento justamente Sandra Villarroel y yo o Acuña estamos representando el departamento obviamente como decía Gustavo lo que nosotros estamos planteando es que es un momento crucial de los trabajadores bien decía Gustavo la contradicción que hay y lo señalamos bien los trabajadores es la justa nosotros creemos que los espacios bremiales hoy tienen que representar esas necesidades por eso bien retomo lo que está planteando Gustavo porque estamos en un momento crucial sabemos cuál es la estrategia del gobierno la estrategia del gobierno es dilatar nosotros este medio agosto lo que recogimos con nuestros compañeros es que no se llega a fin de mes o sea somos trabajadores los trabajadores hemos sufrido un aumento exponencial en lo que tiene que ver los alimentos los trabajadores justamente en nuestra canasta los alimentos son muy importantes entonces no llegamos a fin de mes esta situación de dilate que tenemos de parte del gobierno a nosotros nos favorece entonces ¿qué queremos señalar? bien decíamos es insolvayable que esta elección desespera está dentro de un marco de un conflicto salarial que no solamente la provincia de Santa Fe son 10 provincias y nosotros lo que queremos señalar es que la semana que viene no queremos ser funcionales a los tiempos del gobierno la semana que viene queremos una asamblea provincial donde se baje justamente esta nueva propuesta del gobierno y queremos continuar el plan de lucha yo les recuerdo que nuestro departamento bien lo marcaba también Gustavo es un departamento que por ejemplo esta actual propuesta salarial que nos atraviesa que fue de ajuste fue rechazada en este departamento porque hay departamentos que rechazaron la propuesta actual y justamente el departamento castellano fue uno ¿qué otra cosa se emocionó en la última propuesta? que teníamos que darle continuidad al plan de lucha entonces lo último que se votó en esa semana mientras la conducción provincial planteaba que teníamos que hacer un impas en este departamento ganó la propuesta que impulsamos desde el 4 de abril y mostramos compañeras que creen en la continuidad del plan de lucha que ese viernes 26 debíamos parar y luego las dos semanas 72 horas entonces creemos creemos que es muy importante que la continuidad del plan de lucha sea sí o sí la semana que viene no queremos bien decíamos nosotros no queremos que nos vuelvan a dormir ¿sí? porque sabemos que la semana que transcurren lamentablemente tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en este caso de la educación pero son los trabajadores estatales que estamos unidos haciendo una lucha que creo que recién empieza creo yo ¿sí? teniendo en cuenta esto que decían recién el tema de por así dormirnos me quedo en términos bastante fuerte el hecho de con qué expectativa también encargarle esto y pensando digamos que lo que pasó hoy con la paritaria y la administración central puede ser también digamos lo que va a terminar sucediendo mañana por eso lo advertimos nosotros que pase a cualquier medio la paritaria estatal va a reproducir la misma lógica para mañana esta película la hemos visto por eso queremos advertir nuestro gobierno tiene que tener preparado un plan de lucha porque de lo contrario estos cuartos intermedios lo que hacen es permitirle al gobierno ganar tiempo ganar tiempo que significa perder plata en el bolsillo de los compañeros sí además lo que significa luchar lo que significa luchar nosotros a ver con este recorte que viene hay una inercia que viene de arriba para abajo que es recortar en educación en vivienda en salud nosotros compartimos una actividad el día martes con un montón de compañeros profesionales que estaban justamente expresando el recorte de discapacidad entonces digo la realidad no me está golpeando la puerta nosotros obviamente creemos que lo volvemos a repetir estamos convencidos y creemos que las herramientas para poder pelear esta realidad son los espacios geniales por eso estamos acá proponiendo esta advertencia que nosotros planteamos creemos que la vamos a tenemos que resolver democráticamente además que se abran los espacios de la asamblea pero si son un gremio asambleario creemos que se abra la asamblea para que los compañeros y compañeras puedan expresar esto en la última moción digamos que fue la continuidad del plan de lucha 1500 votos ¿sí? fueron en favor de la continuidad del plan de lucha lo que estamos haciendo además justamente ante una realidad a tenerse de recorte lo que nosotros queremos y creemos y estamos convencidos que es con la lucha con la unidad de los trabajadores que vamos a ampliar el horizonte del futuro hoy se está metiendo con nuestra esperanza con nuestro horizonte con nuestro futuro no solamente nuestro también de las familias de nuestros alumnos alumnas de nuestros alumnos o sea lo que estamos tratando es justamente es achar este horizonte que hoy a las clases trabajadoras lamentablemente no lo quieren utilizar o nular entonces de eso se trata esta lucha ¿lo entienden como un ajuste indirecto? ¿si lo entienden como un ajuste indirecto? por supuesto hay ajuste por inflación entonces en la medida que no se actualizan y que no hay cláusulas de actualización permanente del salario todas las políticas que digamos el crecimiento y la inflación implica necesariamente una política de este aspecto por eso se lo planteaba en la cláusula de actualización automática para no seguir perdiendo y por supuesto que a esta altura hace falta una suma extra que permita recomponer los alisaídos y que permita recompensar lo que hemos perdido de poder administrativo seguramente estamos por 14 15 puntos en esta paritaria y después se va a ir corriendo por detrás es una de las herramientas que por lo que se analizan y que vienen debatiendo esta es la de la actualización y que ya se ha aplicado y que este gobierno se ha mostrado también bastante de reacio en cuanto a aplicar esta cláusula de revisión o cláusula como se le sabía llamar en su momento pero claro porque el gobierno muestra claramente o sea muestra claramente que lo que quiere es bajar el costo del trabajo de los trabajadores de estatales eso está claro por eso lo único que podemos esperar es superar el fiscal digamos sabemos que tienen plazos fijos que están dándole dividendos o sea como si fuera una empresa realmente la mirada ajustadora neoliberal que se tiene en el perfil de Oste en la gestión de Oste muy clara ¿sí? ver que la educación aunque la salud son gastos que hay que bajar eso ya lo tenemos visto o sea creo que sabemos que es de manual el tema es cómo nosotros resolvemos también lo que tiene que ver con la clase de trabajadores cómo resolvemos nuestras contradicciones que a veces tienen que ver con ser funcionales a esa estrategia de poder o sea y también hay que decirlo también tenemos experiencia de exportación de los dirigentes gremiales ¿sí? hay clara por eso hacemos la crítica a la conducción de la Cetera también lo hacemos a la crítica a la conducción de la Cefé ¿sí? nos preocupa que se llegue hasta el nivel de la cooptación que eso no quiere decir que estén gobernando los trabajadores una cosa es la cooptación y otra que los trabajadores estén gobernando digamos o sea eso lo tenemos claro parece una cuestión básica pero sí el tema de redoblar esta cuestión y más esta cuestión de la extorsión con los descuentos nosotros a ver lo que somos un gremio históricamente luchador ¿sí? las banderas de la Cefé fueron de lucha estas cosas que hacen de extorsión lo que genera es mucho más mucha más bronca mucho más enoja lo que nosotros también queremos tratar lo que intentamos hacer es que eso se transforme en la organización como lo venimos haciendo porque de eso se trata esto vos planteaste la discusión entre una cláusula por tramos o la de actualización permanente como una contradicción los dirigentes sindicales y funcionarios algunos dirigentes sindicales y funcionarios del gobierno se encargaron de decir que la cláusula por tramos era mejor que la de actualización permanente que no lo demuestren la vida demostró que no era así que expliquen por qué nos estamos perdiendo mucho más ahora que cuando estábamos antes en una cláusula de actualización permanente que lo expliquen vayamos a la práctica la única verdad es la realidad que lo expliquen los secretarios de los límites estatales que lo fundamentaron y que salieron a defender la propuesta del gobierno o de algunos dirigentes sindicales de los límites que también salieron a defender y siento que era mucho más eficaz bueno vean me parece que no se puede trabajar con tramos de 3-4 meses con una inflación del 6% por mes después de perder 18% porque el gobierno te está ganando y te va liquidando los salarios después teníamos un aumento hasta antes de estos días del 30% y la inflación estaba en el 46 45 ya arriba 16% ¿cuál era? ¿dónde estaba el proceso de recuperación salarial que no habíamos perdido por inflación como decía el ministro Pucinari mienten descaradamente mienten y otra cosa que no queremos ya basta la suma en negro porque eso nos perjudica va a en la caja de 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 guiapos en la caja de jubilación la va ¿cómo se dice? la va vaciando vaciando y eso va perdiendo nuestro poder adquisitivo el día que nos jubilemos y también guiapos tenemos graves problemas con guiapos que vos sabés que si alguien se enferma para sacar un turno te va 4 o 5 meses para que te den un turno si necesitas una medicación te demoran que vas a hacer unos análisis de rutina y es tanto son 20 bonos y los bonos no están económicos más efectivos tenés que poner dinero por ejemplo vas a un médico tenés que llevar la orden te sale 220 pesos y te cobra un plus aunque digan que el plus no se debe pagar que esto que lo otro pero al final lo tenés que pagar si querés ser atendido son otras cosas por las que estamos luchando y además aprovecho para decir que este fantasma del descuento siempre lo hacen ¿por qué? porque con esto la mayoría de los docentes somos mujeres somos sostén de familia y con esto nos asustan y volvemos bajamos la cabeza y volvemos a trabajar pero ojalá que esta vez no volvamos bajemos la cabeza y volvamos a trabajar sino que luchemos como hicimos hasta ahora bien sea más para aclarar que parece una cuestión técnica pero ese 46% del 22 y en tres tramos digamos ese 46% es tomado una suma fija del mes de febrero y la cifra de la inflación se saca en la mes acumulada o sea es una cifra acumulada entonces digo esos números también después de la hora de la realidad cuando tenemos que entender por qué no llegamos a fin de mes y el gobierno grime porcentaje que hemos ganado en realidad son números dibujados la realidad es que el poder adquisitivo de los trabajadores estatales se ha roto o sea claramente y eso lo vemos entonces el paro es legítimo y legal las dos cuestiones que creo que es indiscutible y que el gobierno miente también otra de las cosas son las asignaciones familiares que tenemos a los docentes es una vergüenza todos tenemos hijos y yo por ejemplo puedo 700 pesos por hijo cuando cualquier empleado está cobrando 6 mil o un poco más de 4 por hacer y nosotros 700 pesos por hijo y si no excedemos ahora subieron el monto del impuesto a la ganancia que también hay que luchar por eso porque no tienen por qué hacer o sea sacarnos impuesto a la ganancia porque el suelo no es una ganancia es la remuneración por un trabajo y eso también hay que luchar es una vergüenza que 700 pesos valga mi hijo por ejemplo y la inclinación bueno bueno gracias